Una experiencia sorprendente. Descubra la verdad sobre el origen de la vida. La verdadera fe. El amargo sabor de la traición. ¡Suéltame! ¡Dios! Y la dureza del corazón del hombre. Quebrantado por el poder de Dios. ¡Suéltame! Grandes guerras. Extraordinarias victorias. El acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Descubra cómo vivir el presente con valor y determinación. Y prepararse para el futuro. Desde el origen de la vida. Hasta el momento que cambió el mundo. Fpos de la vida. Hasta el futuro. Centro de la vida.